Tuvimos la sorpresa de que hubo un número muy importante de varones también participando del debate. Así que ha sido muy interesante, primero, el hecho de la concurrencia, ¿no? De representantes de distintas instituciones de nuestra ciudad. ¿Qué fueron los temas principales, Griselda, que se plantearon? Se planteó lo que se anunciaba en la invitación, en la invitación formal a las instituciones y abierta a través de las redes sociales, cánones de belleza y la mujer como objeto para evaluar cuál es la opinión, la posición de cada uno de los representantes de la comunidad benadense en tanto y en cuanto mi proyecto es terminar de escribir ese borrador del proyecto de ordenanza para poner fin a los concursos de belleza y elecciones de reinas y princesas. ¿Muchas posiciones encontradas? En realidad, un número muy importante de gente está de acuerdo con que se le ponga fin a la elección de las reinas y princesas. Por supuesto que quienes no iban a estar de acuerdo, y lo digo respetando su posición, son aquellos grupos de personas que trabajan justamente en la organización de estos eventos, ¿no? Griselda, ya, por ejemplo, el otro día Liliana Rostón, concejal en Horizonte, planteaba que ella no estaba de acuerdo con cortar el tema de las elecciones de la reina. ¿Al resto de tus pares, de los concejales, qué piensan? No lo hemos debatido aún. Lo que sí se aceptó fue el debate por unanimidad. Estuvieron presentes el concejal Javier Ambernetti, el concejal Francisco París, la concejala Liliana Rostón y por el concejal Charela, su secretaria, la concejala Débora Domínguez, que además le tocó la menuda tarea de ser la moderadora de este encuentro, el concejal Pedro Bustos. Y en realidad no volvimos a hablar sobre el tema, seguramente se va a dar en el plenario de esta semana y mucho más profundamente cuando se haga la presentación del proyecto de ordenanza. Nadie tiene nada definido aún, ¿no? ¿No habrá un nuevo encuentro de las partes que formaron el otro día esta reunión? La idea es seguir debatiendo porque hay muchos puntos que luego se desprenden de esta situación. Yo supongo que probablemente se dé el próximo debate una vez que se haga la presentación en el Consejo Deliberante. Por el momento, la mayoría de las personas decían que tenemos que seguir debatiendo estos temas, ¿no? Pero no se fijó un nuevo debate. De mi parte, como ya lo había anticipado, lo que sigue es presentar el proyecto de ordenanza.